El Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada Cefafa firmó recientemente un convenio interinstitucional con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, con el cual se beneficiarán a más de 42.000 empleados y su grupo familiar que utilicen la red de farmacias del Cefafa. Dicho acuerdo fue firmado entre los directores presidentes de ambas instituciones, el general de brigada Francisco Eugenio del Cid Díaz y el profesor Rafael Antonio Cotto. Beneficio es para ambas instituciones. Primero en cuanto a ISBM, a través de nuestras sucursales, las 26 que tenemos en todo el país, es una manera como nuestros docentes tienen un lugar cercano a fin de supir sus necesidades de salud. En la medida que el maestro encuentra mecanismos más inmediatos para el restablecimiento de su salud, un maestro más sano también tiene un mejor desempeño en las escuelas. Y cuando nosotros acercamos los servicios a los maestros, ya sea de consulta como de entrega de medicamentos, entonces le reducimos el tiempo de ausencia del centro escolar en virtud de estos esfuerzos de recuperación de la salud. El convenio tiene como objetivo brindar los servicios y productos farmacéuticos a los beneficiarios del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en cualquiera de las 26 sucursales de las farmacias del Cefafa, distribuidas a nivel nacional. Cefafa mantiene convenios con diferentes instituciones para la venta y distribución de la gama de medicamentos que son prescritos a los derechohabientes y sus familias. Esto nos ayuda a incrementar nuestras ventas, a fin de que todas esas ventas, todos esos ingresos van orientados a fortalecer nuestro sistema de sanidad militar. Este se materializa a través del Hospital Militar Central, el Hospital Regional y la adquisición de equipos, porque todos esos ingresos van orientados a fortalecer este sistema de sanidad. Cefafa representa un importante apoyo para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el Comando de Sanidad Militar COSAM, mediante la donación de diferentes medicamentos, equipo médico y de mantenimiento, ayudando con ello a cubrir las necesidades de los derechohabientes y sus beneficiarios. El Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada está conformado por un consejo directivo, integrado por cinco miembros y un gerente general, quienes son los encargados de elaborar e implementar las políticas orientadas a fortalecer y desarrollar el funcionamiento de dicho centro. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina